Yo creo que muchos pueden pensar que fue algo casual, no, fue una jugada de mucho trabajo. Yo lo practiqué, lo practiqué, lo practiqué y después de cinco años tomé la decisión de hacerlo. No sabía dónde iba a ser el escorpión. O sea, si el balón no me llega, pues no lo hago, pero me llegó ese balón que había trabajado durante mucho tiempo, dos años después y fue en Wembley. Y era como ese balón perfecto, lo vi tan claro. Fue una jugada más o menos de siete, ocho años de trabajo y yo creo que por eso resultó como resultó, resultó una jugada perfecta.